hola mis amores qué tal estáis bueno ya veis en el título esta compra es por culpa de mis compañeras maría caratini y karina del canal de armada diario bueno por supuesto vi en sus canales las reseñas de un par de estos perfumes de la marca olivere que me resultaron muy llamativos interesantes lógicamente me gusta ver a mis compañeras para conocer sus opiniones para ver qué propuestas nos traen y por supuesto para descubrir cosas nuevas y cuando yo vi que hacían las reseñas de algunos de estos perfumes que tenían notas súper especiales un perfume con aroma de bailes perfumes que resultan adictivos perfumes con notas distintas a lo que estamos acostumbrados en lo comercial pues me pareció súper interesante y como no me fui a la página web a ojear lo que tienen en ellas lo cierto es que me pareció una marca que dentro de lo que es perfumería nicho me pareció dentro de un precio muy razonable puesto que perfumes de 50 mililitros están a 75 euros 75 euros 50 mililitros prácticamente lo que vale un perfume de chanel claro yo me he comprado un perfume a ciegas de acuerdo completamente a ciegas viendo un poquito las notas pero tienen sed descubrimiento lo cual yo os diría que es súper interesante para quienes no les gusta comprar a ciegas porque creo que pueden ser perfumes especiales de notas de sensaciones todo eso pero mucha perfumería nicho hay dos sed porque hay dos colecciones de perfumes uno estaba a 20 euros y otro a 25 que son muy interesantes quizá y para una próxima compra nos lo pidamos y podamos así conocer todos pero bueno yo me he pedido un perfume de modo que fuera cálido buscaba algo especial de otoño-invierno así que os lo voy a enseñar os cuento un poquito las notas porque no me acuerdo de memoria no me lo he traído porque esto es el unboxing no lo he abierto solamente he abierto la cajita ya lo veis aquí y lo he sacado acaba de llegar lo he sacado para no pelearme con la caja de acuerdo mirar viene muy bien envuelto en papelito es que me encantó la presentación muy bonito mira mira luego se lo contaré a mis compañeras que me lo he comprado por culpa suya o sea es que vale lo mismo que un perfume chanel y tienes la oportunidad de probar algo distinto yo creo que es distinto no lo sé pero tengo muchas esperanzas puestas en ello de acuerdo sabana heart colección precios aquí atrás lo estaba leyendo por aquí lo veis que nos ponen todos los datos muy bien porque viene todo muy bien detallado este es el formato de 100 mililitros los enlaces os los voy a dejar por abajo de acuerdo es uno de para no es extracto de perfume señores no es o de parfum es extracto de perfume bueno presentación como la veis creo que está muy bonita vamos a ver vale aunque qué bonito sabana heart qué es lo que he encontrado en este perfume aroma cálido nos cuentan que tiene varios tipos de madera creo que una es madera de out tiene otro tipo de dos tipos más de madera tenía vainilla tiene café y tiene varias notas más bueno amaderados y buscar algo distinto especial me gustan los perfumes amaderados porque los veo mira continuará continuará tanto que vamos a continuar tiene su medallita aquí colgando davana heart a mirar viene con el nombre de su perfume perfecto y vamos a abrirlo aclaró no pone el nombre estaba viendo lo pone luego aquí esperad estoy mirándolo abajo maison creo que no lo pone por así lo que voy a hacer es engancharlo o pegarlo de algún modo el colgante para que no se le quite bueno vamos a probarlo vale primeras impresiones lo estaba colocando el pitorrito para el delante o mirar el spray mira el spray es como una niebla huele a madera de uv pero es una madera delicada podemos sentirle los rastros de café es un café amaderado parece como está en una intensidad en una intensidad como si fuera un incienso amaderado con rastros de café es una madera oscuridad cálida es un perfume bueno 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 mirar el brillo que te deja en la piel como se nota extracto de perfume me he puesto dos veces dos veces me habéis visto en la mano y aquí y esto ya tiene intensidad es se le nota la intensidad este no va a ser un perfume para ponerme muchísimo yo con estos dos sprays quiero ver qué tal reacciona me pondría uno más no sé yo tengo que ver el tiempo que dura siendo extracto de perfume esto es precioso o sea bonito amaderado con una madera de oud que se siente pero está delicada bueno delicada maderas maderas pero creo a según va pasando el tiempo ya se va sintiendo algo por el medio muy bonito muy bonito esto tiene carácter se nota que es un perfume con carácter esas notas amaderadas le dan su toquecito pero creo que va a ser un perfume muy interesante sí que se nota perfume unisex eso sin duda pero creo que va a ser muy bonito muy interesante os lo cuento más pues ya a esperar a que prepare la reseña de este bonito perfume que os la tendré muy prontito de acuerdo y bueno solamente decir que por supuesto que como yo he elegido uno distinto a lo que tienen mis compañeras y del canal de de maría caratini y de y de karina de armada diario que tienen reseñas de estos perfumes reseñas de unos perfumes que son alucinantes creo que son muy muy interesantes así que amigos seguimos descubriendo y por supuesto gracias también a mis compañeras por la recomendación que yo también las tengo muy muy en cuenta un besito nos veremos en la reseña del perfume adiós